Bueno, aquí los muchachos y yo vamos a interpretar esta canción que es dedicada para todos esos amores bonitos, esos amores que se dan de vez en vez por aquellos veranos perdidos en esas playas tan hermosas, nuestras playas mexicanas, en las playas de Cancún. Hey, si te llevo a Cancún, a tomarnos un poquito con piña colada, a matarnos a besitos de castilla y de volada. Borrachita, siempre canto la canción. Electricidad bonita, corre por tu cuerpo, destapa otra corona, que el clima está perfecto para los dos. La Silverado se perdió. La hielera sigue llena en silencio con rolas. Hagamos el amor, que la vida es un momento corazón. Que esta hielerita está llenita pa' ti. Ven y destápala. Ay, ay, ay. Antes me la pasaba viendo TikTok. Y yo también queridía un novio conmigo para darme mil flores y un amor bonito. El wey anterior solo me trató mal, pero llegaste tú con la mejor terapia. Cervezas, amor, busco del que te cura el alma. Para los dos, la Silverado se perdió. La hielera sigue llena en silencio con rolas. Hagamos el amor, que la vida es un momento corazón.